Así que bueno, ya estamos en contacto con un amigo en común de todos que es arzobispo de Salta, es catamarqueño, estuvo trabajando con nosotros en la diócesis tiene un amor particular por Valleviejo, muy pegadito a Fray Mamerto Esquiu y queríamos compartir hoy especialmente y saludarlo al padre Mario Carnielo, buen día ¿Buenos días? ¿Cómo te va? ¿Sos Juan vos? Sí, el que habla ahora es Juan, está Tomás Rodríguez, Guillermo Bordón, Sonia García, Raúl Goitea y Luis Sara somos todos los que estamos en la mesa, bueno, algunos desde casa Yo libre y guarde, no me digas, bueno, entero Bueno, como era, Dios los crea y el diablo con el viento del norte de Catamarca No, yo los cría y el viento los amontona, qué bien, Che, me alegro en el alma Bueno, me alegro muchísimo, Che Bueno, primero desearte un feliz cumpleaños, padre Mario ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Un año más y un año menos, ya estamos viejos, ya estamos veteranos Gracias de todas maneras y saludo a todos Vamos al tema que tenemos que hablar, que eso es lo importante Vamos al tema Queremos hablar, hoy, mira, providencialmente estuvimos una nota con una sobrina bisnieta de Fray Mamerto Esquiu y bisnieta de Odorico, que vive ahí en Salta Si me ayudan con dónde vive el pueblo, era... ¿Me están, creo? ¿En Cicuana? ¿En Cicuana? ¿O en el Galpón? En el Galpón En el Galpón Ah, la del Galpón, área de Esquiu Graciela, área de Esquiu, sí Exactamente, sí Acá hay varios descendientes de Odorico, eh, distintas ramas Están los áreas de Esquiu, hay otros apellidos también El otro día murió un... sería algo más que un chosnamiento Que yo aprecié mucho, digo, porque lo veo a usted Toda mi veneración por Esquiu se vuelca en su persona Y ahora ha fallecido ya mayor, ¿no? Pero aquí, bueno, es la línea de Esquiu Porque Odorico vivió acá Por eso Mamerto vino acá Cuando se inauguró, este... Vino a visitarlo a su amigo que era Fray Buenaventura Rizopatrón Entonces obispo de... También de Piedra Blanca Entonces obispo de Salta, ¿no? Y predicó para la piedra fundamental del colegio del huerto Y predicó sobre el sagrado corazón en el colegio de las hermanas esclavas Y están grabadas, están impresas las... Porque Fray Buenaventura hizo imprimir los dos hermones Interesante, interesante ¿Qué vínculo de cercanía a través de Esquiu entre Catamarca y Salta? Pero traerte un poquito a Catamarca ¿Qué nos podés decir? Bueno, vos estuviste, vamos, trabajando Vivías acá en Catamarca ¿Cuál es el vínculo de Fray Mamerto y Esquiu? ¿O qué es lo que rescatamos de Fray Mamerto y Esquiu desde Catamarca? Porque va a ser el primer reato catamarqueño Bueno, más que eso, ¿me entiendes? Para mí es quizás la figura más alta de la especie de la santidad A la par y no sé si más que Brochero A Brochero nos puede interesar mucho a los curas Y todo lo que ha hecho generosamente en la zona atrás de la sierra Y esa dedicación de toda la vida a su gente, ¿no es cierto? Y hay cosas que unen a Brochero con Esquiu Yo puedo decir, perdón que empiezo hablando de mí Después te hablo así directamente de Esquiu En el año 1976 Cuando se celebraba el sexticentenario del nacimiento de Esquiu Siendo un cura joven y estaba en el seminario Podía leer, va a dedicarme a Devan Siempre me ha gustado Y leílo mucho sobre Esquiu Hay una biografía interesantísima, creo que casi completa En el arzobispado de Catamarca Y compré algunos libros entre ellos Que después no los perdí Porque leí a ida de uno a otro y he ido perdiendo libros Pero tratando de conocer su figura Buscaba una biografía que me gustara Porque me parecía que las biografías que había leído La de Galvin y compañía Me lo mostraban un poco triste a Esquiu Después fui comprendiendo más No pude seguir estudiando Pero ahora cuando se planteó la cuestión De la posibilidad de verificación Y se hizo real Volví a tratar de leer cosas Y encontré una biografía Que es la de Bazán Que está muy bien hecha De homenaje al profesor Armando Raúl Bazán Muy bien hecha la biografía Lástima que me parece que está agotada Yo la conseguí por Mercado Libre Porque no están en las librerías Edito AMC Yo pedí a un editor católico Digo, che, ¿por qué no compras el derecho de edición? Y publicaron en tu editorial En Ágape Y me dijo que lo va a hacer El otro día le volví a insistir Insistirme, insistirme Para que se movilice Y trate de publicar la biografía de Esquiu Para mí es un grande Es un grande Con todas las letras Este año he tratado de leer Los cinco sermones Que podemos llamar políticos Donde están El letamo de Gloria Vestra Producido en Catamarca en el 53 Otros tres también pronunciados en Catamarca En otras circunstancias Como cuando fueron La asunción de las primeras autoridades La reforma De la constitución provincial Y el tercero No me acuerdo cuál es el tercero Cuarto en la lista total Y luego El que él pronuncia Cuando se Cuando Buenos Aires Es proclamada capital De la República Argentina Todavía no había comenzado Digamos lo que llamamos El tiempo de la doctrina social De la iglesia Que empieza en 1893 Y Esquiu Estos cinco sermones Lo pronuncia Entre el 53 y el 80 Pero las intuiciones de Esquiu Y las grandes formulaciones Son de una riqueza Que se encolumna Dentro de lo que va a ser La doctrina social de la iglesia El concepto de orden social Inspirado en el orden natural El concepto de autoridad Y sobre todo El respeto por la ley Tienen una vigencia increíble El concepto de la autoridad Como servicio De que tiene que cobrar poco Que también lo dice por ahí En uno de los sermones Tiene una vigencia Y una ejemplaridad única Su pasión Su amor apasionado por la patria Me hace acordar a veces a Jesús Que llora sobre Jerusalén ¿Me entiendes? Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces querías reunirte? Como la gallina reúne a los pollos Y tú lo quisiste ¿No? Pero entonces da la vida Da la vida Por la patria Cuando No nos olvidemos Que el protagonismo De los cura en ese entonces Era muy fuerte Porque era Era parte del sector Más cultivado Y estamos ante un hombre Que no era del mundo universitario Sin embargo Ha tenido una búsqueda Y una preocupación Por la cultura De sus hermanos frailes De la calidad De la dirigencia catamarqueña Y del pueblo catamarqueño Admirable A tal punto Que se queja a veces De la falta de estímulo O de la falta de reacciones De la gente de Catamarca Este Que aún hoy no sacuden Aún hoy a mí me sacuden ¿Me entendés? Y ahí viene una segunda línea Eso es la política Yo estaba tratando De hacer Una pequeña sistematización De los cinco discursos Pero espero que me dé el tiempo Ya hice un trabajo De análisis de cada uno de los discursos Ahora me falta sistematizar Después La libertad Es que Eso a mí Yo lo quiero ponderar Con todas las letras Y eso Es propio del hombre santo El que ama a Cristo Y él era un apasionado De la espiritualidad A los franciscanos Por eso habla Del corazón de Cristo De la llaga de Cristo De 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 acercarse A la humanidad de Cristo Por eso viaja a Jerusalén Y lo toca Digamos En Jerusalén Pero bueno Pero eso le da una gran libertad Y muestra La libertad Frente a cualquiera Que eso es una provocación Para todos los eclesiásticos Para los coobispos Para los curas Para los laicos Cuando él tiene que pronunciar El sermón de la constitución El gobernador piensa Que va a hablar Contra la constitución Y por eso lo llama Porque como la constitución Formula solamente a Dios Como fuente de todas las razones De justicia No avanza En Como fue por ejemplo La de Con los padres de Jesucristo Bueno querían ponerle freno Y es que con una libertad Tenía 27 años Era un pibe Más pibe que ustedes Tenía 27 años Habla con la libertad Vuela en una altura Plantea la constitución Como principio de la ley Y por lo tanto Y como tanto Por lo tanto Con fin La libertad Y de la dignidad Que tiene una actualidad Impresionante Ahí es donde Ella va a decir Si no nos ajustamos A la ley Estamos sometidos A los tiranos Eso vale Por ejemplo Cuando él tiene que Es propuesto En la terna Para ser Obispo De Buenos Aires Y él En ese momento Estaba en Tarija Él Piensa Renuncia A los pocos días Le escribe A Salmín Por vía Creo que De Avellaneda Y se va A Ecuador No A Tito Sino A la ciudad Que no me sabe Nunca el nombre Bolívar Creo que se llama Que está abajo ¿Me entiendes? Abajo Junto al mar ¿No es cierto? Y después Él Cuando se entera Que ya lo había elegido A Neyro Como obispo Vuelve de nuevo A Tarija Bueno Este Eso le odienzó A Tarmiento A quien reconozco Muchísimo mérito Pero que era Calentor Calentó Que no se Paciencia ¿No es cierto? Pero él Fue libre Él fue libre Solo se sometió A la autoridad Del Papa Cuando El nuncio Le dijo Que quería ser Obispo de Córdoba Que debía ser Obispo de Córdoba Entonces dijo Si el Papa Lo dice Dios Lo pide Ya no Ya no hace Esto es una segunda Beta La libertad Y eso le daba Capacidad Para dialogar Con la gente Admirado Por todos Incluso por la gente Liberal Lo admiraban Pudo dialogar Con Roca Siendo el obispo De Córdoba Para resolver Un problema Y logró Convencerlo Lo mismo que Brochero Brochero dialogaba Con Juárez Selman Dialogado con Yrigoyen Iba así Todo vestido A lo medio Descuidado Y Yrigoyen Sale a la puerta Del hotel Para despedirlo A Brochero ¿Me entiendes? Es que o así Un tipo libre Porque era un tipo De Dios Si él Se va a Tarija Porque buscaba Una mayor fidelidad A los A los Con Eso de Y Trabajar ¿No? Que Trabajar Y trabaja ahí Pero él ya llega A Tarija Con fama De un Sí Porque él Predicaba en el Escritura De los franceses Si bien no 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 citaba tanto En el Escritura Como en los franceses Seguía Un poquitito Para no Tener a la Pero Tenía fama De predicador Entonces Predicaba en Tarija Y la gente Iba a escucharlo Y el Obispo de Sucre Que es una Diosa Más importante Una de las más Importantes Todos Hemos sido De esa Diosa La de Tarija Llamada Perdón La de Sucre La de Mera Plata No me acuerdo Tiene cinco nombres Lo llama Para que dé clase En los seminaristas Y dio siete años Fue profesor de teología Se dio siete años Un tipo Brillante Estudioso Santo Buscador de Dios Y siendo un fraile Que buscaba El silencio Este Tenía una fama Que es sorprendente Si pongo Te lo que Quería A Bellaneda Nicolás A Bellaneda De él Él lo había Conocido Porque Este Es el papá De Nicolás A Bellaneda Que muere Fruto de las guerras Intestinas Que nos dividieron A nosotros Y siguen Dividiéndonos Y por eso Experimenta De la época Fratricida Y canta La constitución Como principio De orden ¿Me entiendes? Y a Bellaneda Lo elogia Escribe un artículo En el año 26 Cuando la publicación Oficial De la comisión Del centenario De su nacimiento Elogiosísimo Se lo publican Perdón En el 26 No sé si vivía En esa época Pero Admirado Por el anuncio En el río De Janeiro Lugones Leopoldo Lugones El poeta Se acordó De él Y lo elogió Ya había muerto Esquiu Habían pasado Varios años Pero Esquiu había ido A mencionar En los dos años Que estuvo en Córdoba El segundo Se dedicó a misionar Y había misionado Por las tierras De Lugones Y siendo Chico Le quedó La impresión De este obispo Ha llegado Sobre El Tej Con otros padres Religiosos Predicaban Espirituales Durante la misión Que él Presidía Es decir Todo eso Ha aprendido Y ha sido Reconocido Por católicos Por liberales Por gente De Argentina Rubén Darío El poeta Nicaragüense Lo elogia Él era Embajador De Nicaragua Aquí Y quedó Aprendado Por la figura Y la fama De Chiu Cuando él Mueve Venía En coche Siempre se manejaba En segunda clase Pero venía En diligencia Muere en el Sucho Lo llevan Hasta el recreo Y se paraliza El país ¿Qué tiene Ese hombre Para que sea Tan grande Y que no nos Damos cuenta Los catamarqueños Que no nos Apasionamos Para hablar De él Y para contar A la gente Lo que es Chiu ¿Me entendés? Tal cual Es una deuda Tuya Tuya Y de todos Los cinco Que están ahí Estudien A Chiu Para amarlo Y hablen Pasión Chiu Desde acá Al momento De la beat Todos los días Hay que hablar De Chiu Pero con pasión Y con conocimiento De quien es grande Que agranda a Catamarca Que hace grande A Catamarca Porque como dijo Sartier Después del Sermón de la Constitución Un pueblo Un pueblo De caracas viejas De adobe Y sin revoque Pero cuando da gente Con la calidad de Chiu Es un pueblo grande Eso lo dijo El que es Sartier ¿Me entendés? Padre Buen día Soy Tomás Tomásito querido Vos dirás El falderito Del Freddy Qué hermoso Cada vez que hablás Nos apasionás Y te buscamos Por esto Estaba pensando Que vos Cuando estuviste En la redacción Del devocionario De la Virgen del Valle Vos directamente No sé cómo Pero lograste Introducir Una oración Que hizo Skiu A la Virgen del Valle Que habla Que la Virgen Es la piedra fundamental Y si hubiera ruinas En Catamarca El pueblo no se iría Si no levantara Esa piedra fundamental Y se va a otro lado ¿Tenés algo Sobre la Virgen del Valle Y Skiu O esto de los catamarqueños Que estaba Por eso te iba a preguntar ¿Qué hacemos Aparte de estudiarlo? Porque realmente Es una figura Única No se hace Si no se Bueno Alguien Si no conoces ¿Y qué conocemos De Skiu? Y la propaganda Piadosa O bien La propaganda Más bien Del mundo Oficial Del mundo Sibil Oficial Que lo reconoce Por el sermón De la constitución ¿Me entiendes? Pero A Skiu no se agota En esa dimensión Yo he presentado ahora El político El hombre libre El santo Que busca a Dios Si vos querés El misionero El obispo El hombre Que ha promovido Intelectualmente A Catamarca Porque La escuela Quintana La figura de Quintana Y otros frailes Tenía un nivel altísimo No me acuerdo Cuál de los que estudiaban ahí Decía que el latín Que se estudiaba ahí Era superior A la de la Universidad de Córdoba Recuerdo ¿Me entiendes? Y bueno Y eso lo han hecho Ellos Con mucho menos posibilidad Que la que tenemos nosotros Hoy Gracias a la tecnología Desarrollo A las comunicaciones A la rapidez De las mismas comunicaciones Entonces Lo que hay que hacer Uno se enamora De lo que conoce No de lo que Y según lo que conoces Si vos Vienes a fin La cristona Y que crees Que todo se agota En el sermón De la constitución No es fácil de leer El sermón Me aconsejó Y me aconsejó Que le diera El de Bazán Y bueno Lo busqué Y ahí Ahí me encantó Porque ahí Ahí sí Él hace un estudio De todas las etapas Bueno Bueno ahí tienen Es un historiador Nuestro Porque Por más que Nace en la Roja Es catamarqueño Por adopción Armando Raúl Entonces Es cuestión De aprovechar Lo que hay Creo No sé si estará en PDF Y ustedes lo buscarán Pero Lean, lean, lean Y eso Lo va a enamorar De Esquio Está buenísimo Porque años Llevamos actos Nosotros en las escuelas Solamente poniendo Las frases De Tamur De Gloria Vestre Y obedece señores Sin sumisión No hay ley Y se acabó No sé cómo se llama La cápita Y después La conclusión Y nada más No Es que es mucho más Por supuesto Que está En un estilo Que no es En el ámbito Contemporal Bueno Está en la habilidad De uno En ir traduciéndolo Y otra cosa Que uno le puede aconsejar Es esto Vayan a la celda Siéntense Guarden silencio Recen la oración Por la gratificación Lean algún texto De Esquio Y dejen que hable También en el corazón Que el espíritu Te ayude a encontrar O vayan a la casa De Esquio Yo el otro Como fui ahí a Catamarca Esta semana Para la misa De Luis Cano Y me fui a Esquio Con un seminarista Y bueno Vení vení Fuimos Estaba viendo Y hablé con uno de los canos Justamente Le decía Esto mismo Que le estoy diciendo a ustedes Que a la casa Y uno se siente Esquio Y eso también Te da simpatía Empatía No es cierto Que se convierte Después en simpatía Y enamora La figura de Esquio Pero bueno ¿Qué son los responsables? Mario No me hablen Porque voy a coger el doble Sí, no Olvidate Tenemos muchísimas cosas más Para preguntarte Muchísimas más Sobre la diosis Sobre el Virgen del Valle Sobre la pastoral Cómo hacer pastoral El santuario Sobre No sé Hasta tres cerritos Te podrían preguntar Pero ahora Queremos Porque si no Vamos a perder Sí, sí, sí Feliz cumpleaños Gracias Y los dejo Porque tengo mi familia aquí Ah, buenísimo Que festejes Bueno, padre Mario Un abrazo Muchísimas gracias Por compartir esto Esta experiencia De vida Y cómo te has ido Enamorando De Esquio Y bueno Nosotros también Ya tenemos para Enamorarnos Y profundizar Como catamarqueños Que nos tienen movidos ¿Gano de bendición? Sí Sí, ok No escuché lo último, Che Que nos des la bend Vamos Tomás Que nos des la bendición Ah, bueno Que el Señor los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo